Imágenes adorables Imágenes adorables fueron compartidas donde se muestra como un pequeño perrito corre asustado a los brazos de su dueña al ver una escena de una película animada, dejando esto riendo a carcajadas a las personas. Podemos observar como el perrito mira fijamente el televisor, pero cuando aparece un gran pavo con una actitud amenazante, el canino inmediatamente se pone en alerta. Cuando el pavo decide atacar a los otros personajes animados, el perrito se asusta tanto que corre de inmediato los brazos de su dueña para resguardarse, como si el ave fuera real. La mujer se muestra muy sorprendida por la reacción de su perro y solo le queda reírse de cómo su mascota afrontó la situación. Vemos que aún en los brazos de su dueña, el perrito sigue muy asustado, solo debemos ver su mirada de miedo. El video fue compartido en Twitter, convirtiéndose rápidamente en viral, acumulando miles de reproducciones y comentarios de personas asombradas por lo que hizo el perrito. ¿Qué te pareció el susto que sufrió este perrito? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Si quieres ver más videos como este, no olvides suscribirte a nuestro canal.